Desarrollando esta audiencia por el momento hay unos minutos de receso, pero donde ya la Fiscalía ha pedido prisión preventiva por 36 meses contra Jennifer Paredes. Ya como antecedente se tiene de que el Poder Judicial ha considerado nulo este pedido para que se había presentado ese recurso de nulidad a este pedido de prisión preventiva y no ha sido tomado en cuenta este pedido. ¿Qué elementos, qué factores se han tomado en cuenta para que se declare nulo este pedido? Muy buenas tardes. Efectivamente, muy buenas tardes. Como siempre es un gusto estar con ustedes. El juez de investigación preparatoria, mediante una resolución bastante bien motivada, ha rechazado el pedido de la defensa en el extremo de que declaraba nulo la prisión preventiva. En realidad, los fundamentos de la defensa no tenían una razón lógica, dado de que una persona, cuando está en transición entre una detención preliminar y prisión preventiva, y el Ministerio Público cumple con formalizar una investigación preparatoria y a la vez, en el mismo pedido, solicitar la prisión preventiva, ha cumplido con las formalidades que indica el nuevo Código Procesal Penal. No hay un vacío, no hay una detención ilegal. El juez, desde mi punto de vista, ha resuelto conforme a ley, declarando infundada o improcedente el pedido de la defensa y que continúe la audiencia del pedido de prisión preventiva conforme a ley. Para que el público televidente tome en cuenta cuáles son los factores principales que toma en cuenta el Poder Judicial para que se acceda a este pedido de prisión preventiva, ¿en qué casos debe efectuarse? Con mucho gusto, y lo voy a explicar de una forma sencilla y didáctica. Para que se dicte una prisión preventiva contra cualquier ciudadano en donde el Ministerio Público solicita al Poder Judicial de que se declare fundado su pedido, porque quien es el que pide, quien solicita la prisión preventiva es el Ministerio Público ante un juez, en este caso a un juzgado de investigación preparatoria, es decir, ante el Poder Judicial. Para que se dicte o se declare fundada esta prisión preventiva deben establecerse y deben cumplirse tres requisitos fundamentales, los cuales tienen que vertirse los tres a la vez. A uno, o que falte uno de los requisitos, entonces debe ser rechazado la prisión preventiva. Estos tres requisitos copulativos, así se llama en la ley, que deben ir en forma intrínseca y que deben cumplirse de todas maneras, son el primer caso, y vamos a analizar en el caso de Jennifer Paredes en forma clara, primero que existan graves elementos que vinculen a la investigada con los hechos denunciados. Y aquí vemos, de acuerdo a la declaración del señor Espino, quien se acogió a la confesión sincera y ha declarado en forma clara, evidente y muy sincera, valga la redundancia, de que la señorita Jennifer Paredes era la que promovía ante las municipalidades, ya sea de Anguilla o de Chachapoyas y otras más, que se den licitaciones en donde ganaría la empresa del señor Espino, quien a pocos, en pocas palabras, trabajaba en forma de testaferros. Él prestaba el nombre de su empresa para que a través de su empresa se den estas buenas pro de forma ilegal. Asimismo, hemos visto cómo en la agenda personal de la señorita Jennifer Espino, están estipuladas las cantidades, están estipuladas las acciones, es decir, el modus operandi, cómo se podía de alguna forma u otra generar estas licitaciones fraudulentas. Entonces, el primer caso, el primer requisito que se vincule a la persona procesada con los hechos delictivos está bien sustentado. El segundo punto importante para que se dé la prisión preventiva es la pronoxis de pena. Esto significa de que la pena a imponerse en caso se hallara culpable a la persona detenida y que va a sufrir prisión preventiva, se sancione con una pena de cuatro años a más. Y en este caso, solamente el delito de corrupción agravada está sancionado con una pena de cuatro a seis años, sin considerar los otros delitos de crimen organizado, lavado de activos, peculado u otro por el estilo. En este caso, se cumple el segundo requisito. Y el tercer y último requisito es el peligro procesal. El peligro procesal es evidente que en este caso se ha cumplido. No olvidemos de que la señorita Jennifer Paredes ha manifestado de que, lamentablemente, eso no nos alegra, por supuesto, no tiene trabajo actualmente. Es decir, no cuenta con arraigo laboral. Asimismo, ha manifestado que tiene tres direcciones, una en Palacio de Gobierno, otra en Chorríos y otra en Cajamarca. Y la policía, cuando ha ido a detenerla en las direcciones, en este caso, del Palacio de Gobierno, en forma específica, que de acuerdo a los, digamos, seguimientos y ubicaciones que tenía la policía para ser detenida, porque siempre para que sean detenidas en estos casos, la policía ya tiene un sistema de inteligencia en los cuales ya saben dónde está la persona. Y es más que evidente que se ha sustentado en esta audiencia de que la señorita Jennifer Paredes habría estado en el Palacio de Gobierno en el momento de la detención y no ha sido detenida, no ha sido capturada. En palabras sencillas, se ha sustraído de la justicia. Esto también sin contar de que en sus otras dos direcciones no se encontraba. Hemos visto cómo la IVAC ha ido a Cajamarca, la policía y la fiscalía, y no se ha ido a encontrar nada en Cajamarca, ni tampoco en el Distrito de Chorrillos. Entonces, no existe un arraigo o una seguridad domiciliaria. Y esto genera, genera convicción de que no existe la certeza de que la persona va a presentarse ante la justicia en caso de ser requerido. Desde su punto de vista, entonces, ¿se dan estas tres figuras en el caso de Jennifer Paredes? Desde mi punto de vista, existen altísimas probabilidades de que se declare fundada este pedido de prisión preventiva. Y respecto a la situación de la primera dama, la señora Lilia Paredes, que también es involucrada como parte de esta presunta organización criminal, ¿cuál sería su situación? ¿También se dan estos tres factores? En el caso de la primera dama, la fiscalía ha solicitado un impedimento de salida del país por 36 meses, cosa que me parece bastante bien sustentada a mérito de las declaraciones del señor Espino. No olvidemos que las declaraciones, quien se ha acogido a una confesión sincera, ha manifestado de que la señora Lilian Paredes, primera dama de la nación, sería la coordinadora de este grupo de organización criminal. Asimismo, de acuerdo a la versión del señor Espino, ha manifestado de que a pedido de ella se compraría, o sea, ha comprado un chip telefónico a nombre de otra persona, para que no sea interceptada ni grabada sus conversaciones. Y una persona que actúa de forma correcta, una persona que actúa de forma transparente, no tendría por qué comprar un número telefónico que no le pertenezca y que lo vaya a usar. Todo esto de acá genera una sospecha grave y esperemos que la fiscalía y el Poder Judicial haga su trabajo. Yo creo que la fiscalía está actuando en el marco constitucional y conforme a sus atribuciones conferidas por ley. En solo unos minutos se retomará esta audiencia donde la fiscalía viene sustentando este pedido de prisión preventiva hasta por 36 meses. ¿La decisión dentro de este procedimiento se dará a conocer el mismo día de hoy o podría tardar quizás unos días más? De acuerdo a la experiencia y de acuerdo a lo que ha sucedido, que se han postergado desde el día de honor COVID del día domingo al día de hoy, yo creo tener la certeza de que va a ser a la brevedad posible. Es muy posible que sea dictada la resolución que otorga o no, que declara fundada o no la prisión preventiva el día de hoy mismo máximo a partir de mañana. Pero de acuerdo a la experiencia, debe ser en el más breve término. ¿Y cuánto es el plazo legal ya para terminar? ¿Cuánto podría hacer esto demorar ya de manera exagerada? No más de 24 horas conforme a ley. Lo normal es que se dicte al finalizar la audiencia. Es lo normal y lo que comúnmente se hace en unos pedidos de prisión preventiva al terminar la audiencia, al escuchar las partes, el juez decide si se otorga o no la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. Muy clara la explicación, doctor James Rodríguez, abogado penalista y también presidente de la Sociedad Peruana de Defensa Legal. Ha sido muy clara y didáctica la explicación. Considera personalmente entonces que se cumplen estos tres factores para que el Poder Judicial dicte la prisión preventiva hasta por 36 meses contra la joven Jennifer Paredes. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, un gusto saludarlos. Muy amable. Y de esta manera entonces nosotros vamos a ir a la pausa. Estaremos retornando en solo unos segundos.